El doctor Cosio y la señora Adriana, le vamos a dar la bienvenida. Gracias. El presidente, la señora Adriana y el doctor Cosio. Bueno, antes de nada, buenos días. Simplemente darle las gracias al señor intendente municipal y a los señores funcionarios que lo acompañan por estar atentos a las necesidades de la comunidad y especialmente a las necesidades de nuestros niños. Realmente esta es una escuela que necesita mucho el apoyo de ustedes, así que de ahora en adelante esperamos contar con su colaboración y muchísimas gracias por estar pendientes de nuestros niños. Bienvenidos a nuestra escuela.